¡Aplausos! Bueno, pues les damos la bienvenida a Manuel Grullón, presidente de la Sociedad Astronómica Dominicana, a Erika Montero, maestra de física de la Escuela de Física e Investigadora del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a Edwin Sánchez, profesor de mecatrónica y coordinador del Grupo de Investigación de Ciencias Aeroespaciales de INTEC. ¿Ya están esas 10 propuestas? Sí, ya el Comité Nacional de Evaluador tiene las 10 propuestas que van a ir a votación pública y para mí la experiencia ha sido bastante, no sé cómo decir, enriquecedora, fantástica, porque en un momento donde algunas personas pueden ver como que hay mucha división, personas de instituciones diferentes, con valores diferentes y con metas diferentes, pero a la vez similares en el aspecto del crecimiento académico y el desarrollo nacional, se unen y tuvimos una experiencia de recolectar propuestas. Aquí hay mucho talento. Fue bastante difícil la selección. Porque ya ha justificado todo, ¿verdad? ¿Por qué proponían los nombres? ¿Fue abierto al público? ¿Cuántas personas participaron? Depende de la institución. Vamos a dejar que ellos hablen de su experiencia. ¿Y qué criterio utilizaron ustedes para seleccionar 10 de los tantos que recibieron? Dime, Erika, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros, a pesar de enterarnos un poquito tarde de la información a través de Manuel, tan pronto supimos, hablamos con nuestro decano, Radamés Silverio, también el director del Instituto de Física, Domingo Vladimir Pérez, y el director de la Escuela de Física, Miguel Ferreira. Quienes nos apoyaron bastante en este concurso y abrimos, a través de un formulario de Google, abrimos la competencia, tanto para los egresados, los estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. De las nueve facultades de nuestra universidad participaron siete. ¿Siete? Siete facultades. ¡Wow! Y de los últimos nombres que se sacaron, hay tres propuestas, dos que pertenecen a la Facultad de Ciencias y una que pertenece a la Facultad de Artes. ¡Wow! ¡De Artes! ¡De Artes! Estuve viendo... Bastante, muy interesante. Estuve viendo qué era lo que estaba buscando aquí en el teléfono. ¡Ah, perfecto! Yo buscándolo aquí, rápidamente en el celular. Aquí está escrito. Las diez propuestas. Quisqueya y Maguana. Esa es una. Correcto. El primer nombre hace referencia a la estrella. A la estrella. Y el segundo, al planeta. Al exoplaneta. Al planeta. Bauruco Huarucuya. Amina Chacuey. Quisqueya Anacaona. Quisqueya se repite. Quisqueya Areito. Atabey Yukajo. Esta fue la más votada en todos. Atabey Yukajo. En todas las instituciones. Intec, en la UAS, en el Liceo Domingo Sabio. Hubieron más de una persona que hizo esa propuesta. Pero mucho... Enriquillo Caonabo. Sí. Máhoru y Buenayel. Merengue Huira. Y Areito Merengue. Y veo que hay una constante. En casi todas las propuestas hay palabras taínas o de personajes taínos. O sea, que los dominicanos se fueron mucho a esas raíces para hacer sus propuestas. En tu experiencia, Edwin. Porque es como las propuestas se recibieron así con muchas propuestas taínas. Me gusta Manuel aquí. Me ayuda. Me dije todo bien aquí. Sí, allá en Intec nosotros tuvimos 113 propuestas. La abrimos tanto, como dice Erika, para la facultad, para los estudiantes, para los egresados, para los colaboradores. Y lo que hicimos fue llevar dos campañas. Una campaña digital y una campaña en físico en la universidad. De manera tal que cualquier persona que tuviese una idea en el momento podía ir y llenar nuestros formularios. ¿Y cuál fue el criterio utilizado por Astrodon para seleccionar esas 10 de todas las que recibieron? Antes que nada, el criterio no fue de Astrodon. El criterio fue de la Unión Astronómica Internacional. Y nosotros representamos de ellos acá. El criterio era que el nombre fuera en par relacionado. Que el nombre tuviera relevancia para trascender. Y que el nombre tuviera una relación entre los nombres y pudiera crecer. ¿Cómo así? Me explico. La primera propuesta dice Quisqueya Maguana. Quisqueya por nuestro país, la Tierra. Maguana es una palabra que encierra una pleta. Todos los casicascos. Sí, pero encierra también nombre de todos los demás casicascos. En dado caso de que en este sistema se encontraran más planetas, el nombre de los otros planetas va a venir dado por los casicascos. Exacto. Bauruco Huarucuya. Se hace referencia a dos héroes de la época de los aborígenes en consonancia con las leyendas que nombraron a las constelaciones. Huarucuya era en griquillo. Ese era su nombre taíno. Correcto. Esta propuesta lo que busca es enaltecer dos héroes reales en vez de Hércules, que está en el cielo y no es real. Poder a Huarucuya y a Baruco. Sí, es verdad. O sea, que son lugares de la época dominicana autóctonos enumerados en el cielo. Si aparecieran planetas nuevos, se enumerarían con nombres de más taínos. Claro, Kaunabo, Atuey, exacto. Quisqueya Anacaora hace referencia a la danza de la rito, que Anacaora era bastante habilidosa y Quisqueya era el país, o sea, la tierra donde se dio este baile. Atabey Yucahu. ¿Por qué esa es la más... Mira, Atabey es en la cultura taína la diosa creadora de todo. Sí. Yucahu es el dios, como lo conocemos de la yuca, que viene todo creado después de él. Claro, para los taínos la yuca era el alimento principal. Correcto, pero Atabey no necesitó varón para engendrar a Yucahu, o sea, es unigénito. Entonces, esa propuesta coincidencialmente estuvo en todas las instituciones. Yo cualquier cosa que ensalce la yuca estoy de acuerdo. No le fue por una cebollita, hoy ya le puso acá a su perrito yuca. Enrique de Oconabo es similar a Barujo, Barujo ya hace referencia a dos héroes de los aborígenes. Ajá. Aquí las últimas dos. Esta no, esta me gusta mucho. Majoru, Majoru, esa me voy, Majoru, muy Nayel. Esa hace referencia a dos semies, hasta hace poco no se tenía conocimiento que los taínos tenían conocimientos astronómicos. En el equinoccio de invierno y de verano, hay una cueva, en las cuevas del Pumier para la redundancia, donde a las 12 del mediodía entra un rayo de luz y ilumina esos dos semies. Qué lindo. Entonces, eso es una especie de premio al conocimiento de los taínos, que no eran tan atrasados como mucha gente piensa aquí. Tenían ese conocimiento astronómico, que calcularon eso, para que eso pase ahí en ese momento. Las otras dos ya son de origen cultural musical. Claro, Merengue y Guira. Hace referencia al género musical, nosotros Merengue, la estrella, Guira, el primer elemento de los instrumentos, si aparecieron más planetas, se verían, tambora, acordeón, etc. Y aquí Areíto Merengue hace referencia a los géneros musicales o arte propio de la isla. Areíto fue el primer género musical y danza de la isla. Ahora, si aparece otro planeta, bachata... Correcto, correcto. El dembowo de aquí se sabe, el dembowo de aquí se sabe, el dembowo de aquí se sabe. No importa, eso tiene una presión cultural. Me surge una inquietud. Después de haber seleccionado estas diez primeras propuestas, ¿qué sigue? ¿Van a llevarse las diez a la unión astronómica o se va a seleccionar una? Desde el primero de noviembre hasta el día 8 de noviembre la gente va a poder votar. La votación es completamente abierta y pública online. Recibimos propuestas de personas tan jóvenes como niños de nueve años. ¡Ay, qué belleza! Entonces, la edad mínima para votar es nueve años. Ahora, que se sepa que ya la fase de propuestas está cerrada. La fase de propuestas está cerrada. Es a votar por estas diez que están aquí. Sí, y me gusta clara porque nosotros los dominicanos tendremos a tener un pensamiento muy negativo de nosotros mismos. Pero la verdad es que nosotros somos uno de los países que por densidad poblacional realizó más propuestas. ¡Guau! ¡Qué bien! Sí, entre... O sea, hay países con muchísima más población que nosotros que no reunieron 200. Y nosotros en Astrodut nada más se reunieron 301. Oye, que tú te imaginas que tú le puedas contar a tus hijos, yo le puse el nombre a una estrella, yo le puse el nombre a un planeta. Es una cosa demasiado grande. Sí, es muy linda. Queremos motivar a las personas. Eso es hasta el 8 de noviembre en la página de Internet de Astrodut. Sí, pero van a haber dos eventos públicos donde las personas pueden ir a votar, pero van a votar online. Van a haber unas observaciones públicas en Santiago y en Santo Domingo. Las de Santiago me parece que es el martes 4 y en Santo Domingo es el viernes 8. Ok. Las actividades que generalmente se pasan en el museo, ese día va a tener la persona la oportunidad de votar. Y estamos trabajando para poder entregarle un souvenir simbólico de una boleta donde están los 10 nombres con los logos de las instituciones que participamos para que lo tengas de recuerdo. Oh, ¿y cuándo se envía una vez seleccionada? Muy bien. ¿Cuándo se envía a la Unión Astronómica Internacional? Porque yo lo que quiero es ver el nombre que propuso República Dominicana puesto ya en el cielo. El nombre. Entre ellas. Las personas van a votar y se van a enviar las 5 más votadas. Ok. El comité evaluador va a hacer una propuesta que es la preferida del comité. La Unión Astronómica Internacional va a evaluar cuál es la que reúne los mejores criterios a futuro para investigación y publicación científica de todas las propuestas. Pero, ¿qué tiene esto? La gente, que no se desanimen. Y, ah, yo no voy a votar porque no es seguro que la que gane ganó. La que gane, no. Todas las que están ahí van a ser nombres de nosotros, los dominicanos. O sea, apoyemos esto porque es una iniciativa de la gente donde hay propuestas de ahí, de niños y adolescentes, de los juandules, señores. ¡Qué belleza! O sea, hay propuestas ahí de una persona que mandó su... O sea, nosotros tenemos el Domingo Sabio, ¿correcto? Entonces, apoyando esto, nosotros demostramos a nosotros mismos que somos más que pelota, que música y que podemos hacer estas cosas bien. La propuesta que se envía a la Unión Astronómica Internacional es el 14 de noviembre. 14 de noviembre. ¿Y sabes cuándo va a ser el anuncio oficial? Eso es lo que te voy a preguntar ahora. La semana de Navidad. ¡Ah! O sea, que puede ser el mejor regalo de Navidad para muchísima gente que ha apostado aquí su creatividad. Y el desempeño del país ha sido bastante bueno. Es posible que vengan más campañas de este tipo. Y animamos a las personas a que participen y se mantengan atentas. Bueno, pues ahí está dada la información ahora a partir de las universidades. Primero de noviembre. Se abre una votación online en la página de otro lado. A votar online todo el mundo por su propuesta favorita. Nosotros vamos a la pausa.